El próximo domingo el cantaor Antonio Reyes ofrecerá un recital de flamenco junto al toque de la guitarra de Diego Amaya. El espectáculo tendrá lugar a la una y media de la tarde en la sede de la Peña Flamenca de Marchena situada en la Casa Fábrica. El cantaor Chiclanero llega así a nuestra localidad para ofrecer un recital de flamenco con el toque de Diego Amaya. La entrada al evento protagonizado por el cantaor Antonio Reyes es gratuita. Recuerden que tendrá lugar en la calle Doctor Diego Sánchez en la sede de la Peña Flamenca este domingo a partir de la una y media.